Este es el santuario de Belial. O su despensa. Ve con cuidado. La corrupción ha vuelto el aire, rancio. Si no salimos pronto de aquí, voy a potar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Es una blasfemia! ¡Está contentando su magia! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Has disfrutado tu última cena? ¿Quieres que le rajemos la tripa y vemos qué tiene dentro? ¡No! ¡He sido! ¡Demotado! ¡Me rindo! ¿Dónde está Lucifer? ¡Habla, demonio! Contesta rápido, antes de que te demos el postre. Esperad, Lucifer. Me dio este reino. Antes de las aguas que le fui de nuevo, se marchó. Pero... No sé dónde, lo juro. Tu ignorancia no te salvará. ¡Ale! ¡Pum, pum, pum! ¡Pu no llevaros allí! ¡Igual está aquí! ¿Cómo? ¡Lucifer! ¡Va a encontrar un rechazo escondido! ¡Mirá! ¡Por favor! ¡Qué asco! ¡Esta piedra! ¡Vos harinará a encontrarlo! ¡Tomadla! ¡Y dejad de vivir! Te perdonaremos tu patética vida. Aunque seguro que luego nos arrepentimos. ¿Tengo que coger la gema de vómito? ¡No! 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 ¡Corte piedra! ¡No! ¡No! ¡Esta piedra! ¡No! 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 ¡Gracias! Los planes de Lucifer son inaceptables. No consentiremos que el Edén se corrompa aún más. Belial nos ha dado la llave. ¿Y qué ha pasado con esa bola de sebo? Quién sabe. Cuando lo dejamos aún respiraba. Aunque era más como un gorgoteo. ¡Qué pena! Esperaba que fuerais más profesionales. En cuanto al Edén, se puede solucionar. Deja que adivine. ¿Quieres que te rasque la espalda un poco más? Me ofendes, Lucha. Tú has conseguido los medios. Bullrim abrirá el camino. Un favor entre amigos. Sí, claro. El cristal de Belial es un cerrojo del vacío. Abre un camino que normalmente Lucifer tiene oculto. Muy ingenioso, sí. Se te ve emocionado. Y eso da mal rollo. ¡Ale, Den! Sí, hagamos negocios. Muchos objetos fabulosos portan pocas almas. Solo es dinero. Cuidaos, por favor. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.